Estoy haciendo un sorteo totalmente gratis en el canal de MaggiGames Una Play 4 para que puedas jugar a Fortnite y también más de 300 euros Valorado en más de 40.000 pavos Para tenerlo absolutamente todo por la salida del nuevo pase de temporadas Te podrás comprar absolutamente todo lo que quieras Tus skins favoritas, los mejores paracaídas y podrás ser el mejor en la pista de baile Y lo mejor de todo es que podrás subirte el nivel hasta el nivel 100 Y todo esto, repito, gratis Para participar es muy fácil, hay 5 maneras de participar Suscríbete a mi canal y dale un buen like al vídeo Seguidme en Instagram y darle like a mis 3 últimas fotos Seguidme en Twitter y dar me gusta en Facebook Si completas las 5 maneras de participar tendrás muchas más posibilidades de ganar el premio Es el tercer sorteo que hago y puede que no es el último Así que chicos, ya sabéis, mucha suerte y dentro vídeo Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal chicos Bienvenidos y más, estamos de vuelta una vez más en el canal chicos Para enseñaros un sujeto, vale, montado en un dinosaurio O al menos eso dice el título Así que vamos a ver de qué se trata el vídeo Antes de comenzar, como siempre, reventar el botón de like Y más de 15.000 likes si queréis más vídeos de estos que sé que os encantan Suscribiros para participar en el sorteo de una Play 4 Y de pavos gratis que estamos haciendo Así que chicos, sin más, vamos a comenzar con el vídeo Y nada, vamos allá, let's go A ver, ojito, eh, tal cual Está llorando, vamos a subir el volumen No tengo armas, por favor, no me mates No me mates Ahora tendría que hacer el gesto de reírse, tío Tengo un gesto, no sé si lo sabéis Hay un gesto que se ríe como un... Como un asno, ¿sabéis? Y hace... O sea, igual que se ríe, también puede llorar, tío Está guapísimo A ver qué hace ¿Qué pasa aquí? ¿Lo va a matar o qué? Lo mató Ah, ah, ah ¡Oh! ¡Es esto montado en un dinosaurio! ¿Pero qué es esto? ¿What the fuck? Que alguien... Por favor, que alguien me diga que era eso Porque yo... Yo no tengo ese paracaídas y lo quiero, ¿sabéis? ¿Qué está haciendo? Le he dibujado la muerte ¡Ja, ja! ¡Dios! Lo ha matado el tío El amigo suyo, ¿sabéis? ¡Dios! O sea, estaba dibujando la silueta Creyendo que realmente era... Pues, al que iba a matar Pero realmente estaba dibujando su silueta Brutal, ¿eh? De un solo tiro A ver qué hace este tío Que ya podría salvarlo, ¿sabéis? ¡Sálvame! ¡Sálvame! Dios, qué buena esa, ¿eh? Muy buenas construcciones ahí Aunque no creo que lo haya salvado, pero... What the fuck? Tal cual Tal cual Está quedado tal cual Eh... Gabón Está muy tocado Está muy tocado Señoras y señores Está muy tocado y... Ojito I'm dead I'm dead Dice, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto Necesita escudos Ahí va ¿Qué va a hacer? Se va a tomar el bidón No, no, no El bidón, es el bidón Lo que necesitas Está muertísimo Estaba... Es que estaba muertísimo Está bailando, ¿sabes? Toma, graf Ala, báilale ahora Báilale ahora Báilale ahora, baila ¿Qué le pasa al mapa? ¿Qué le está pasando al mapa? ¿Qué es esto? What the fuck What? ¿Qué? ¿Qué es este mapa? ¿En serio? No puede ser más puntiagudo What? Fuck Madre mía, chaval Estas construcciones a mí es que yo no... ¡Hala! Podría haber saltado en el... En el supersalto, tío Nooo What the fuck Cuidado Ojo y atentos, eh Se la va a liar Se la está liando Se la ha liado ¿Dónde está tu canal? Que te dono todo Te lo dono todo O sea, what the fuck No way, dice Sí, way, sí, way Uy, que se sube encima Se subió en su cohete Y lo mató Hola, ¿qué tal? Qué susto se ha llevado Le dio un escopetazo ¿Sabes, el compañero? Una llama Y un rex Ostras, tú Lo está comiendo Madre mía Tiene la bola Pero tiene la bola Estaba hilando ¿Qué me estás contando? ¿Qué es eso? What the fuck ¿Qué está pasando aquí? Tenía la bola, ¿no? ¿O qué? O sea ¿Era la bola? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Desaparecido Para siempre Madre mía Aquí está Nuestro queridísimo Amigo Tefue Le puedes pegar un tiro Y matarlo Ahí está Gracias, ¿eh? Mire, gracias Que es este fortín Que se ha montado aquí Olo No era su intención What the fuck is this? Se supone Se supone Que es una rampa ¿Sabes? Es para grindar, tío What the fuck Hola Ya está Que sigan Que sigan Olo, olo, olo Olo, olo Y realmente no mató Ni a uno, ¿sabes? O sea que What the fuck Lleva Lleva la mochila De 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 ¿Qué tiene en la cabeza? Ah, que hay una manzana encima Pero cómete la manzana Madre mía, el niño Madre mía, el niño Pero sigue matando, niño Oh, falló No, no Y ya está, y se fue Y se fue, que fue, se fue También Ostras Ah, que está ahí, madre mía Eso hace daño Mira, 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 mira O sea, what the fuck Es como que el fantasma intenta huir O no sé qué pasa Me acabo de arañar con no sé qué ¿Sabes? O sea, me he quedado en plan ¿Araña con alguien? ¿En serio? Le iba a golpear y lo mató Muy buena, compañero Muy buena Es que a quién se le ocurre ir con El carrito El carrito está súper buge Te lo digo ¿Quieres dejar de mover el carro? Lo rompió por la mitad del niño No, no, no Grutal What the fuck Unas piernas gigantes El meteorito se ha convertido en unas piernas gigantes ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? Y antes Si lo de antes era raro Ahora ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto? Y chicos Sin más Con esta bonita imagen Que tenemos exactamente aquí Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado muchísimo Reventar el botón de like Suscribiros en nuestros servicios Para no perderos ningún vídeo Tenéis todas mis redes sociales Justamente abajo de la descripción Suscribiros también Para participar en el sorteo De una play Gratis Y pavos gratis Así que sin más Espero que os haya gustado Like en sí Y nos vemos En el siguiente vídeo Un saludo Hasta la próxima Adiós